En esta oportunidad vamos a continuar con este curso del SAP2000, vamos a resolver este problemita, es una viga tal como se muestra en la figura, lo que te pide es, nos dice en la viga de la figura, hallar las reacciones y dibujar las leyes de momentos flectores y esfuerzos cortantes. Vamos a resolver este problema con el programa SAP2000, mira como ustedes observan tiene dos tramos, el tramo AB y el tramo BC y el tramo BDC en este caso, pero hay un punto entre el tramo BC y un punto C que es una rótula. Entonces lo que vamos a hacer es abrir el programa SAP2000, vamos a File, Nuevo Modelo Lo que vamos a hacer es ingresar mediante vigas, le vamos a decir que tenemos dos tramos cuyas longitudes son 7 metros, vamos a poner la longitud de 7 metros Ahí está y le damos ok Eliminamos esta vista 3D y solamente nos vamos a quedar con la vista en planta, XZ Ya, XZ tal como se muestra en la figura Obviamente esta longitud tiene 7 metros Y esta longitud también tiene 7 metros Y ojo, en la parte intermedia Ya, hay una parte, hay un punto por este lugar Por acá Un punto A Hay un punto A Ya, hay un punto A De tal manera que su longitud de este tramo sea de 4 metros Y aquí 3 metros Tenemos que poner un punto A Ok Para ello muchachos, seleccionas esta viga Y se van a este icono Que es dividir frame O en todo caso, si no tienen este tajo, se van aquí a edit Ya, se van aquí a lo que es editar líneas Se van aquí a editar líneas Y dividir frame Ahí está Les va a salir este cuadro Muchachos Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es lo siguiente Lo que van a dividir Es este tramo BC Es este tramo BC Ya En la razón O en la relación de 3 a 4 De 3 a 4 Y le ponen ahí Vamos a dividir en dos elementos Con una relación de 3 a 4 Es decir, pones 3 dividido entre 4 La longitud final con respecto a la longitud inicial Ya Eso es lo que van a poner aquí Ya En otras palabras Es esta longitud final que tienen aquí Con respecto a esta longitud 3 entre 4 Le ponen eso en el SAP 2000 Ya Y automáticamente te va a hacer la división Y le das en aplicar Mira Si ustedes comprueban Aquí hay un punto Ya hay un punto que se ha dividido Seleccionan Dan clic derecho Y les muestra una longitud de 3 metros Correcto Entonces se ha dividido correctamente Ahí está Una longitud de 4 metros Para luego Vamos a crear nuestro material Vamos a modificar este material Vamos a decirle que es concreto Con peso por unidad de volumen 0 No queremos que nos haga el metrado Ya le pone 0 Ok Y vamos a crear un material Adicionamos nuevo material Ya Vamos a poner lo que esto es una S de sección Buscamos aquí El tipo de Concreto que se ha creado Y le das en ok Y ok Seleccionas Seleccionas Todos esos elementos Luego te vas aquí a asignar Haz ahí Te vas aquí en frame Y asignar Sección al frame Le das Seleccionas la sección que has creado En este caso es La sección con el nombre de S Y le das Aplicar Y le das ok Ahí está Ya se muestra la sección Ya Ya una vez hecho eso Lo que vamos a hacer es Vamos a asignar las cargas Ahí está Las cargas En el tramo AB Tiene una carga de 20 kN por metro Ya Seleccionas todo ese elemento Se vas aquí a asignar Te vas aquí en frame Ya Y carga distribuida Ya Como tiene 20 kN por metro En toda la longitud Simplemente Te vas aquí Ya Seleccionas aquí Y le das 20 kN En este nudo Pones 20 kN Ahí Y le das en aplicar Ok Y ahí está Toda la barra Tiene Una carga Se van aquí en cargas De 20 kN Ahí está Para una posición de 0 20 Y a una posición final de 7 20 Ok Luego En este nudo Muchachos En este nudo Ya Tiene un momento Un momento flector De 90 kN por metro Ya Es un momento flector Este momento Está en ese sentido Está yendo en ese sentido Significa que está en sentido horario Ya El momento está en sentido horario Y en el SAP 2000 Cuando los momentos Están en sentido horario De esta manera Ya Se considera positivo En otras palabras Tendría que estar apuntado En ese sentido Ya En ese sentido Tendría que estar apuntando El momento flector Ya Le damos Seleccionamos ese nudo Nos vamos a Hasta ahí Ya Nos vamos en nudos Aplicar cargas en nudos Y nos damos Clic en fuerzas Luego El momento Está aplicando En qué dirección En la dirección Y Fíjense Está en la dirección Y Y le das El valor de ese momento Que es 90 kN por metro Y le das Aplicar Ahí está Está en ese sentido Y le das Ok Ya Volvemos a la vista En XZ Ya Ahí tienes Una vez hecho eso Muchachos Tienen que liberar Estes momentos Por ejemplo En el nudo C No existe momentos Es una rótula Ya Por el momento Entonces lo que tienes que hacer Es seleccionas ese elemento Te vas aquí A XI Frey Y te vas acá A liberar momentos Liberas este momento El momento final Esto es Posición inicial Y esto es posición final Liberas ese momento Y le das a aplicar Ahí está Ya ves Ya no va a haber momento En este punto Luego Seleccionas el otro extremo Ya Y liberas el momento Como esto es inicial Y esto es final Entonces pones en el inicio Y le das en aplicar Ahí está Ok Ya no tiene momento En este punto Ya Pero a ver Vamos a ver Creo que se ha eliminado aquí Se ha eliminado aquí Y vamos a seleccionar nuevamente Vamos a darlas ahí Frey Ya Y en este tramo Debería ser así Debería ser así muchachos Ahora si está bien Ya Ahora si está bien Ok Una vez hecho eso Lo que vamos a proceder Es Decirle al programa Que me analice Como una Viga Pues no Como una viga En el plano XZ Tiene desplazamiento En el eje X Ya Tiene desplazamiento En el eje Z Ahí está Desplazamiento En el eje Z Y tiene rotación Alrededor del eje Y Y le damos ok Ya Una vez hecho eso El análisis modal Lo desactivas No es necesario Le das un ok Ya Y procedemos A guardar Este modelo Pones guardar Ya Guardar Y le pones Viga Ejemplo Ya Y le das en Guardar Una vez hecho eso Procedemos A correr el programa Se van a ese triangulito Ya Y le dan en Correr ese programa Luego Se van aquí A este icono Donde dice Fuerzas Ya Se van a Joint Dan clic aquí en Joint Para ver Las reacciones Ok Ahí está Estas son Las reacciones En los elementos Vamos a ver Si es que Sale Igual Que este Problemito Ya En el nudo A Tiene una reacción De 87.14 Kilo Newton Ahí está Sale efectivamente Igual 87.14 Kilo Newton En el nudo B 22.86 Y en el extremo 30 A ver 22.86 Ahí está Y 30 Correcto En reacciones Estamos Ok Luego Nos vamos a verificar Los momentos Ahí está Este es el gráfico De momentos Flectores Ya Para ello Nos vamos a este gráfico Frame Momento 3.3 Ok Vamos a verificar A ver En este lado El momento es 90 Ahí está 90 Ahí está El momento es 90 90 En este punto El momento sería 120 A ver Vamos a ver Si es igual Ahí está Tiene 120 Y 90 Vamos a verificar El momento A una distancia De 4.36 Desde el punto A Desde este punto Vamos a verificar El momento A una distancia De 4.36 189.3 Si está casi por ahí Bueno 190 Lo está aproximando Aquí en el cálculo Ya Son los valores exactos Ahora Vamos a verificar Las fuerzas Cortantes Ya Las fuerzas cortantes Ya Aquí tenemos En el extremo derecho A Ya 87.14 Para verificar Las fuerzas cortantes Nos vamos En este icono Frey Ya Y nos vamos aquí En fuerzas cortantes A aplicar Y le das en OK Ahí está Tienes un valor Ahí está Fuerza cortante De 87.14 Verificas Si 87.14 Y en el punto Y en este lado Tienes una fuerza cortante De 52.9 Y en el extremo Derecho De 30 Ya En el extremo derecho De 30 Ahí está 52.85 Ahí está 52.85 Está aproximado Este valor Ya Y luego El otro tramo Este tramo Muchachos Tiene una fuerza De cortante De 30 Ahí está De 30 Kilo Nútex Ya Eso sería Básicamente La forma De cómo Podemos Solucionar Un problema De una viga Mediante El programa SAP 2000 Ya Si quieren Ver La deformada Ahí está La deformada Eso viene Siendo La deformada Ahí está Estos son Los desplazamientos De ese nudo Mira Cómo se ha desplazado Simplemente En el eje Z Ya De .0057 93 M Ya Eso Vendría Siendo Muchachos La forma De cómo Se ha Solucionado El problema En El programa SAP 2000 Ya Próximamente Estaremos Traiendo Otros nuevos Problemas Esto ha sido Todo por hoy Y que tengan Un excelente Día Será Hasta la próxima